Madre Mami, feliz día de la Madre Gracias por todo, gracias por estar aquí conmigo y te amo Hola mami, feliz día de la Madre Happy Mother's Day and hope that you've always been there in my life and I just say that you're a good role model and hope that you have a good Mother's Day and thank you for always being there with me to the end Happy Mother's Day Mami, feliz día de la Madre Espero que las pases bien Te amo, tú eres la mejor madre del mundo Bueno pues, feliz día de la Madre Mami, te quería agradecer por todo lo que has hecho por mí por estar conmigo toda mi vida y soportar todas mis cosas que hago Bueno pues, feliz día de las Madres y te amo Hola mami, te quiero, I love you Thank you, thank you for being there in my life Gracias por todo que me he dado esta vida and happy Mother's Day Hola mami, te quiero, feliz día de la Madre Gracias por estar conmigo para todo lo que pasa Feliz día de la Madre, te quiero Happy Mother's Day mami Mami, I love you OMG, I love you Happy Mother's Day Mami, yo sé que estás allí sentada y yo sé que siempre va a estar allí por mí y gracias porque pues, eres una mamá muy bien y que siempre estuviste allí y yo sé que siempre va a estar allí por mí Happy Mother's Day Hey mami, happy Mother's Day I love you Happy Mother's Day, I love you, bye Hola mami, te amo mucho Tú eres la mejor mamá del mundo Te amo Hola mami, te quiero mucho Tú eres la mamá Yo quería más Hola mami, te quiero mucho Tú eres maravillosa y te amo Te quiero mucho, a mí Te quiero mucho, muchísimo Gracias Hola mami Gracias por todo que me diste Por el cariño Y todo Tú eres la mejor mamá Te quiero Feliz Y además Tú eres la mejor mamá Y te quiero mucho Y gracias por ayudarme Y todo esto Que me daste cariño Y amor Y amor Y todo esto Y Y Y Y Y jugamos mucho Con Juntas Y Feliz día De las madres Hola mami Te quiero mucho Gracias Te quiero mucho mami Hola mami Te quiero mucho Y gracias por el apoyo Y todo lo que me diste Que Lo que yo necesitaba Te quiero mucho Yo estoy contigo Hola mami Te quiero mucho Y gracias Que todo me ha dado Y yo sé Hola mami Te quiero dar muchas gracias Por todo lo que me has dado Por estar siempre a mi lado En la buena y en la mala En apoyarme en todo Y que tengas un lindo día En tu vida Bye Mami te amo Mami yo amo Mami te amo Mami me enseñaste a amar Mami te amo Madre Madre Que en los momentos más difíciles Que puedo recordar Cuando más necesitaba Tus consejos para andar Me enseñaste el camino Para que yo pueda ir Cogido de su mano Mi linda madre Madre Quiero Que en este día Tan hermoso para ti A Dios pedirle Que te haga muy feliz Que tus días se alarguen Y que Dios te bendiga Mami me enseñaste a amar ねぇ Y que tú te esperes Mami me enseñaste a mi Comp�를